Estamos aquí anunciando un nuevo tiempo En donde el Padre ha venido a desarraigar Toda orfandad de estas naciones Y de las naciones latinoamericanas Dios está levantando Una generación de hijos Hijos posicionados Y dice la palabra que el Espíritu nos da testimonio De que somos hijos de Dios Levanta tu Espíritu en esta tarde Levanta tu Espíritu un momento más Tú me estás calmando Me dejó llevar Me estás llamando Me dejó llevar Levanta tu Espíritu un momento más Levanta tu voz Tú me estás llamando Tú me estás llamando Me dejó llevar Me dejó llevar Mi Espíritu te reconoce Tú eres mi Padre Solo en ti soy libre Para hacer tu voluntad Mi Espíritu te reconoce Tú eres mi Padre Tú eres mi Padre Levanta tu Espíritu un momento más Levanta tu Espíritu un momento más Tú me estás llamando Tú me estás llamando Me dejó llevar Levanta tu Espíritu un momento más Levanta tu Espíritu un momento más Tú me estás llamando Levanta tu Espíritu un momento más Tú me dejó llevar Solo en ti soy libre Es el Espíritu nació Mi Espíritu te reconoce Tú eres mi Padre Solo en ti soy libre Para hacer tu voluntad Mi Espíritu te reconoce Tú eres mi Padre Solo en ti soy libre Solo en ti soy libre Tú eres mi Padre No te preocupas No te preocupas No te preocupas Tú eres mi Padre Tú eres mi Padre Tú eres mi Padre Oh, 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 oh Oh, 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 oh. Amén, papá, yo te amo. Papa, Papa, yo te amo El Espíritu de nuestra nación canta a ti Papa, Papa, yo te amo Te amo, Papa Papa, Papa, yo te amo Papa, Papa, yo te amo Papa, Papa, yo te amo Papa, yo te amo Papa, 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 yo te amo Mi Espíritu, mi Espíritu te reconoce Tu eres mi padre Solo en ti soy libre Para ser tu voluntad Mi Espíritu te reconoce Tu eres mi padre Solo en ti soy libre Para ser tu voluntad Mi Espíritu te reconoce Tu eres mi padre Tu eres mi padre Solo en ti soy libre Para ser tu voluntad Mi Espíritu te reconoce Tu eres mi padre Solo en ti soy libre Para ser tu voluntad Mi Espíritu te reconoce Tu eres mi padre Solo en ti soy libre Para ser tu voluntad Mi Espíritu te reconoce Mi Espíritu te reconoce Mi Espíritu te reconoce Tu eres mi padre Papa, Papa Papa, Papa Toda la nación Escucha tu voz hoy Recorre tu voz Despierta Señor A tus hijos El padre está cantando El padre está cantando Cánticos de libertad Sobre toda la nación Nos está cantando Nos está cantando Cánticos de libertad Cánticos de libertad Nos rodea hoy Levante tus manos Levante tus manos Cánticos de libertad Cánticos de libertad Rodea, rodea Del norte al sur Del este al oeste Chile se despierta Para adorar al padre Al padre Al padre Al padre Es la manifestación De los hijos Libres 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 Libres